Hola, yo soy Marlene Núñez, tengo 21 años de edad y vengo desde Midland, Texas. ¿Qué les parece, muchachos? Ay, suena tanto, cheto, mira. Yo empecé a cantar a la edad de 8 años y después ahí comencé a andar en varias agrupaciones de Camargo, Delicias y Chihuahua. Pero nunca pude alcanzar ese sueño. Por eso hace un año decidí venirme para acá, a Estados Unidos, y desde ese entonces no he vuelto a pisar un escenario y ahora estoy ante la oportunidad de mi vida. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. Gracias. Tiene mucha sensualidad, Marlene. Usted en su cantada y en su bailada fue de menos a más, según yo. A mí me coachalangó y la quiere volver a ver, le voy a dar el pase. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que llenas mucho el escenario, tu pelo, tu imagen. Me gusta mucho. Felicidades. Yo siento que igual con mis compañeros tiene muchas cosas a favor, es afinada, guapísima, pero tienes que vencer más la timidez y contactarnos más, contactar al público más con la mirada, no tener la mirada perdida, pero por lo demás tienes talento y yo te doy el paso. Fíjate que... Muchas gracias. Tú tienes la mirada perdida, pero ellos tres no están, pero... Eso sí. Pero enfocados. A ver, ¿tú qué piensas? Cantas muy bonito, del igual yo te quiero dar el pase, con mucho gusto. Ay, muchas gracias, de verdad se los agradezco. Felicidades, lograste los cuatro pases, nos vemos en cuartos de final. Ay, gracias. Gracias.